¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos disfrutando ya la pirotecnia para celebrar la independencia de México. Los yucatecos recordamos los 209 años del inicio de nuestra independencia. En Teleyucatán el grito se vivió con alegría. Nuestra fuerza informativa cuidó hasta el último detalle para ofrecer una transmisión especial. Inició la ceremonia protocolaria y con ella el canto unísono de nuestro himno nacional. Y luego de la ceremonia protocolaria inició la diversión y así se vivió. La Plaza Grande se abarrotó con un público enaltecido por festejar nuestra libertad, soberanía y el placer de vivir en un sobresaliente estado. Como buenos mexicanos cantamos con mariachi, con los halcones de la Secretaría de Seguridad Pública. La Plaza Grande se abarrotó con mariachi, con los halcones de la Secretaría de Seguridad Pública. Con el corazón en la mano y mucho sentimiento inició el concierto de la arrolladora Banda Limón. No se desbordó con la presencia de la banda que dirige René Camacho, quienes estuvieron cerquita de su público. Y los yucatecos cantaron con sentimiento. Fue una noche llena de colores, de emociones, sentimientos difíciles de explicar. Una noche donde todos los yucatecos agradecimos vivir en tierras mexicanas. De este país que nos enorgullece, que presumimos a donde vayamos, que llevamos en la sangre incluso si nacemos en otro país. Porque como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Con imágenes de Frener Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.